Hola, ¿cómo les va? Hoy les vamos a hablar de otro de los viajes imperdibles que realizamos durante nuestra visita a Sturgy 2021. Estoy hablando del Caster State Park, el parque estatal Caster. Es una visita obligada, es un momento o varios momentos imborrables, inimaginables y que había que hacer porque, bueno, había que ir a ver los búfalos, los mismos búfalos que habíamos visto tantas veces por video por la tele o por YouTube cuando nos imaginábamos estar en Sturgy. Ingresamos al parque por un ingreso donde hubo que pagar 20 dólares por moto, hacernos la foto de rigor y luego fuimos algunos kilómetros hasta el centro de visitantes donde recibimos una muy completa introducción respecto a las características del parque, las características de los búfalos o bisontes, que es exactamente lo mismo. Es decir, búfalo viendo antecedentes, fotos y una película, nos cuentan que en ese lugar además se filmó la película Danza con Lobos con Kevin Costner. Todo muy, muy interesante, empapándonos de cosas y experiencias nuevas. Salimos de allí y nos fuimos nuevamente a la ruta por Camino Sinuoso de Cuba contra Curvas en la montaña entre medio de bosques y motos, motos y más motos. La verdad, momentos imborrables. Momentos que disfruta mucho más el acompañante que va en la moto, más que el piloto, porque nosotros no podemos distraer, porque si miramos para el costado nos aparece una curva, nos aparece una subida, pero en fin, vayan viendo ustedes las imágenes captadas por la cámara de branding de compañera que se esforzó para grabar estas imágenes que son verdaderamente imperdibles. Pero bueno, seguimos avanzando y las motos iban, venían y realmente esto era increíble. Otro sueño del pibe para los carlistas. Luego de varios kilómetros y de hacer un rodeo importante por el parque nos metimos en una parte que es como un círculo hasta que aparece una llanura de color amarillo, obvio, estamos en pleno verano y escasea las aguas, donde aparecen los búfalos. Cantidades interminables de estos animales que esperábamos con tanta ansia ver y conocer. Los búfalos están sueltos en el campo, no hay ninguna cerca que los controles, van y vienen, se cruzan la ruta, se mezclan de alguna manera con los automovilistas y las motos y sólo hay dos guardaparques que controlan que la gente no los moleste y que los búfalos no molesten a las personas. Pero bueno, me quedo callado y miramos un poco las imágenes de estos búfalos en un espectáculo francamente juvenil. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con una sobredosis de búfalo en nuestras retinas, tomamos la moto y seguimos camino y de pronto nos encontramos con algunos burros también sueltos a un costado del camino. De ahí en más comenzamos a ascender una montaña y más curvas, más contracurvas y más motos que iban y venían. Y ascendíamos y ascendíamos por lugares y paisajes francamente increíbles. Nos íbamos adentrando a una montaña de piedras. Nos decían que se llamaba The Needles Mountain, la montaña de las agujas. Y efectivamente es así, porque las piedras están convertidas en unas agujas que apuntan al cielo. Es tremendamente maravilloso y yo diría un espectáculo único. Quienes hemos tenido la suerte de ir por muchos lugares andando en moto, la verdad no habíamos encontrado un paisaje como este. Pero antes de llegar a las agujas nos topamos con estos túneles en la montaña muy estrecho donde hay que pasar con mucho cuidado prácticamente de a una moto y que son francamente momentos únicos. Seguimos subiendo por la montaña. Seguimos escalando y haciendo unas curvas realmente cerradas. Aquí el que pestañea pierde. Unas curvas increíbles, cerradísimas, curvas y contracurvas. Pero bueno, como digo siempre, Sarna con gusto no pica. Así que vamos metiéndole para adelante en busca de las montañas de aguja, o las agujas de montaña. Hasta que de pronto el camino nos golpea a la vista con las piedras que sobresalen y apuntan al cielo. Miren ustedes el paisaje que nos regala el andar en moto. Miren ustedes el paisaje que no hubiera ganado dijo en controlling el raspón mojado su inseguro. Ya sea, supongo que no se bendiga el el paso y va a la vista con estos pecho milösos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que no sabría decir cuántos fueron los kilómetros de estas curvas y contracurvas viendo estos lugares, estos paisajes, estas montañas, estas agujas, estos túneles. Porque la verdad, más que la distancia, es el tiempo. Es un rodar lento, muy cuidadoso por lo sinuoso del camino, que dicho sea de paso, como ustedes habrán visto en las imágenes, las rutas están impecables. Este es un parque estatal, pero con unas rutas impecables. No hay un solo pozo. Pero bueno, de todas maneras, no hay que descuidarse. Hay que ir rodando con cuidado, mirando el camino propio y lo que vienen haciendo los demás, porque claro, el paisaje tienta y distrae. Pero bueno, seguimos avanzando y viendo todo esto que lo vamos retratando con el gusto de poder compartirlo con cada uno de ustedes. Y seguimos subiendo y seguimos viendo más montañas y seguimos viendo paisajes increíbles. Estar en State Park, el Caster State Park, la verdad que es otro de los momentos que nos regala la excusa de haber venido a Estúdio 2020. Como les decía, estamos 25 millas al sur de Estúdio. Si a eso le sumamos las otras 20 o 25 que hay desde Rapid City a Estúdio, estamos más o menos a unas 50 millas. Y fíjense ustedes la cantidad de motos que circula por acá. 50 millas son más o menos unos 80 kilómetros desde el centro neurálgico de la fiesta del motociclismo mundial. Pero así todos, en 100, 150 kilómetros de la redonda, lo que sobran son motos y gente que disfruta estar en este momento, en este verano del norte americano, con mucho calor, pero viviendo experiencias únicas. Para nosotros esta es la primera vez y esperamos que no sea la última. Pero nos cruzamos con un montón de motociclistas que siguen viniendo por años, años y años, porque en cada temporada, en cada versión de Estúdio se van descubriendo cosas nuevas. Nosotros mismos admitimos que nos quedó mucho por recorrer, nos quedó mucho por conocer. Y abrigamos la íntima esperanza de poder estar en los años que vienen para seguir conociendo más paisajes. Como el que ya le hemos mostrado, como el de Estúdio, como el de Monte Rushmore, como el de Kingston, como el de Hill City, y como este, el de Caster State Park. Ojalá ustedes puedan disfrutar a través de estas imágenes, que nunca dirán todo lo que hemos vivido, lo intenso, lo memorable, lo imborrable que significan estos recuerdos. Estamos muy contentos de haber estado en este lugar y la verdad que también estamos muy contentos de poder compartirlo, con cada uno de ustedes, porque la verdad, vale la pena haber llegado hasta acá. Y digo vale la pena porque nos jugamos toda una aventura para venir hasta los Estados Unidos en esta época de pandemia. Tuvimos viajes accidentados, con valijas perdidas, con tormentas, con alertas meteorológicas muy, muy, muy severas, con viajes interminables, yendo y viniendo por lugares que no estaban en otros planes. Pensábamos llegar muy rápidamente desde Buenos Aires a Dallas y Dallas a Denver y nada más, pero, en fin, nos pegaron a líneas aéreas un paseo importante que, en realidad, y a la hora del balance, no importa porque todo se compensa con todo esto que hemos vivido, que formará parte de nuestros recuerdos, de nuestras bitácoras de viajes, de esto que vivimos en lo que llamamos la vida color de Harley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.